Amantísimo Padre celestial, en este momento te damos gracias, Señor, por tu vida, por este aire que tú nos das, Señor. Te pedimos por cada una de nuestras familias, Señor. Enviamos palabras de sanidad a cada familia. Te pedimos por cada atleta que vaya a participar hoy, Señor. Libra de todos los golpes, Señor amado. ¡Venga la medalla! Por favor, nos llevarán a tomar fotos si no son periodistas de 9 años y la mayor de 20 años. Queremos felicitarlos por haber tomado la decisión de participar este año en este gran evento. Invitarlos, por supuesto, a que sigan practicando su deporte favorito, en este caso el atletismo. Han tomado una excelente decisión. El atletismo es la base de todos los deportes y además les brinda a todos ustedes la posibilidad de destacarse, no solo en este evento, en estos Juegos Juveniles Managua 2021, que ha celebrado este año el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario para la recreación de los niños y los jóvenes, y además para ir buscando nuevos prospectos para las elecciones nacionales. Recordemos que estos eran atletas de los diferentes barrios de nuestro país, de los diferentes alcaldías, de diferentes distritos de Managua, donde tuvo el distrito 2, el distrito 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Después pudimos abarcar más por el corto tiempo que nos quedó, pero ya hicimos la final. Esperamos el próximo año continuar con estos Juegos Juveniles, lo cual es muy importante nosotros como Federación de Atletismo, ya que de aquí sacamos los nuevos valores, los nuevos talentos de estos atletas, tanto masculinos como femeninos, que son de los barrios. Recordemos de dónde salen los mejores atletas, salen de los barrios. Y eso es lo que nosotros como Federación estamos retomando, agarrar a los mejores atletas, los mejores talentos de cada distrito, de cada barrio, y darle seguimiento a nosotros como Federación de Atletismo.